Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Pari Hueleando con Voz. Este es el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos conectamos para hablar de un tema especializado. Nuestro objetivo es servirles, como lo decía, aprender, que conversemos, que charlemos. Bueno, estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín. Esta es la carrera 43F1860. Aquí hay un parque maravilloso donde ustedes pueden venir, disfrutarlo, hacer ejercicio. Hoy es viernes, el domingo hay mercado campesino, hay ejercicio, posiblemente yoga. Entonces, pueden venir a disfrutar del parque. Es absolutamente gratuito. Hay parqueadero y la estación más cercana es la estación Poblado. También hay un tour maravilloso. Se los recomiendo, es una hora de tour donde aprenden cómo se hace televisión, les explican todo lo que tiene que ver con sonido, iluminación, por ejemplo. También se divierten con varias experiencias interactivas. Entonces, aprenden qué es la magia de la televisión. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Pari Hueleando con Voz. Natalia, muy buenas tardes, Pari Hueleando con Voz, con nuestros invitados y sobre todo con ustedes que todas las tardes nos acompañan a ser partícipes de todos esos ejercicios de ciudad, de explorar, de cómo podemos ser ciudadanos, de cómo debemos ser ciudadanos. Mire que no estamos utilizando ser buenos ciudadanos, no, simplemente ejercer la ciudadanía. Ese es un tema de corresponsabilidad que tenemos aquí en Telemedellín con ustedes y ustedes con nosotros también. Por eso, todos los días les decimos, cuando pueden llamarnos, nos llaman. Cuando nos pueden escribir, pues tienen unos correos electrónicos para que nos propongan temas, para que nos digan, queremos saber más sobre o queremos participar sobre. Entonces, hace días que no estamos dando el correo, o yo por lo menos, no, usted sí ha sido muy juiciosa. Yo no he dado mi correo electrónico esta semana. Yo tampoco he sido juiciosa. El mío, para que puedan escribirnos es andres.rengifo.telemedellin.tv. No solamente para proponer temas, sino, vea, hay detallitos que de pronto pueden mejorar, hacernos sus comentarios y sugerencias sobre Paribuelando con vos. Y el de Natalia, hágalo pues bien bonito con la B, me hace el favor. Natalia.roldan.telemedellin.tv Bueno, Andrés, en estos días todos estamos pensando en política, ya viene la campaña, perdón, las elecciones presidenciales. Entonces, hay como una angustia a veces porque uno habla con la gente y dice, pero es que no sé por quién votar, pero es que cómo estudio, qué es lo que debo hacer. No, yo mejor no voto, eso es muy enredado. Pero entonces, como ciudadano, ¿cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos? Miren, vamos a paribuelar, es sobre pedagogía electoral. ¿Cómo, como ciudadanos, debemos asumir y ser conscientes estos procesos? ¿Cómo debemos llegar un día a la votación? Tranquilos. ¿Cómo debemos también no decir, no, qué pereza, votar? Nada de pereza. Es un derecho y un deber que debemos ejercer, sobre todo las mujeres. Mire que solo hasta 1975 las mujeres pudimos votar. En muchos países todavía no pueden votar muchísimas personas. Entonces, ejerzcamos nuestros deberes y derechos. Sí, señora, y ese ejercicio de la democracia, lo primero que debemos hacer es conocer, como usted dice, no solamente desde los partidos, desde los candidatos, sino cómo ejercer el proceso también de la democracia, de la votación. Entonces, cuando hacemos pedagogía, lo primero que nosotros debemos saber es cómo estamos ubicando a los candidatos, cómo, dónde debemos ir, dónde lo debemos hacer correctamente, porque no todos los procesos se hacen con transparencia. Y aquí apoyamos la transparencia. Para que nos hable sobre toda esta pedagogía, tenemos a Alejandro Dangón. Él es magistrado del Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral de Antioquia. Y se me fue medio programa anunciando todo su nombre. Bienvenido a Pariboy Lento. ¿Cómo es, Alejandro? Buenos días, Natalia. Buenos días, Andrés. Muchas gracias por la invitación al programa y un saludo muy especial a toda la teleaudiencia. Bueno, entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer, y de una vez hacemos el compromiso, es que vamos a explicar todo de coquito. Y de coquito necesitamos saber qué es el Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral de Antioquia. Bueno, muy buena la pregunta. El Tribunal de Garantías y Vigilancia Electoral de Antioquia es un órgano perteneciente al Consejo Nacional Electoral que se instala con jurisdicción en el departamento de Antioquia para hacer la suprema inspección y vigilancia del proceso electoral. Bueno, y entonces, ¿ese proceso cómo se hace? Bueno, la inspección y vigilancia del proceso electoral consta de tres fases. Pues, inicialmente, y lo, pues, digamos, el grueso de nuestras labores es hacer todo el seguimiento a los recursos, el ingreso de recursos a las campañas políticas y el gasto de estos recursos conforme a lo que se estipula en la ley. Bueno, se nos fue usted como muy rápido. Entonces, lo vamos a empezar a desglosar, Andrés. ¿Por dónde quiere empezar a desglosar lo que nos acaba de comentar Alejandro? Primero, como estamos haciendo pedagogía, es a diferenciar. Mire que ustedes, dentro de las funciones, hablan de actividades como vigilar, controlar e inspeccionar. No todo es lo mismo. Usted aquí, de pronto, lo puede esbozar, pero si lo desglosamos un poquito, la gente, de pronto, puede entender mucho más. Y le voy a hacer una propuesta. Mientras usted nos va contando la diferencia entre vigilar, controlar e inspeccionar, nosotros tomamos un cafecito. ¿Usted definitivamente nos acompaña o no con el café? Bueno, vamos a acompañarnos con el café y vamos hablando, entonces, de esto. Hágame el favor. Pausadamente. Sí, adelante. Entonces, vigilar, empecemos por vigilar. Bueno, entonces, mira, lo que pasa es que en todo el proceso hacemos las tres funciones al mismo tiempo. Lo que pasa es que, digamos, que encaminamos por tres rutas las labores. Uno es el seguimiento, control y vigilancia de los recursos que ingresan a las campañas políticas para financiar su actividad. ¿Y cómo lo hacen? Entonces, empecemos por ahí. ¿Cómo se puede hacer? Nosotros en el tribunal tenemos un equipo de trabajo y conformamos unas comisiones. Las comisiones se encargan de revisar los libros contables de las campañas. Esto lo hacen a través de visitas que se realizan y se programan con los partidos políticos. Y allí deben estar entonces relacionados todos los gastos que las campañas políticas hacen para, digamos, presentar su candidato, moverlo, hacer las vallas de publicidad, las pautas en medios de comunicación, en prensa hablada, en prensa escrita. Y de esa manera entonces lo que hacemos es, junto con una serie de normas que regulan la publicidad de las campañas políticas, tanto a nivel nacional como a nivel municipal, cruzar la información y verificar que sí estén cumpliendo con lo que se les impone. Alejandro, pero mire que... Ah, bueno, usted todavía tiene que agregar algo más. Siga tranquilo que tenemos tiempo. Sí, entonces, así mismo, también es una de nuestras tareas acompañar el proceso de votación. Las votaciones no solamente, digamos, se surten en un solo momento, que es el día en que se vota, sino que hay todo un trabajo previo que consiste en garantizar, junto con el departamento, la registraduría, las entes de control, la misma alcaldía, que todos los sistemas de seguridad, que todas las alertas tempranas que se verifiquen, se tengan en cuenta para que ese día de las elecciones no vayan a haber inconvenientes. Ni de tipo logístico, ni de tipo de seguridad, ni de tipo de, por ejemplo, de que falte personal, entonces... Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó en las pasadas elecciones? Ah, bueno, más adelante podemos hablar y abrir un paréntesis para hablar específicamente de ese tema. ¿Qué es lo que pasa? Para eso nosotros entonces hacemos parte de un consejo que lidera la gobernación de Antioquia. Es un consejo de seguimiento electoral donde participan tanto autoridades administrativas, que son las gobernaciones y las alcaldías de los diferentes municipios del departamento de Antioquia. Se invita a los partidos políticos para que mediante sus representantes o delegados asistan y también expongan sus inquietudes y preocupaciones. Entonces, representantes de la sociedad civil, que son movimientos de observación, veedurías, redes de veedurías y todas las personas que hacemos parte del Estado, personerías, procuradurías, fiscalía, defensoría del pueblo. Con ese grupo de trabajo entonces se hacen matrices de riesgo y una vez se tengan establecido las matrices de riesgo, se establecen los planes de trabajo para garantizar que las elecciones entonces se lleven con total tranquilidad y que todo el mundo tenga acceso en igual de condiciones a expresar lo que quieren y elegir. Alejandro, lo que le iba a preguntar ahorita es, ya que tenemos más conocimiento sobre los procesos de vigilancia, control e inspección, esto ya es más como desde la veeduría, de esas actividades o los procesos inherentes a las mismas campañas. También hay uno y está también directamente relacionado, pues obviamente dentro de sus funciones y es el hecho de hacer pedagogía. La pedagogía, pero a nosotros nos llama mucho la atención, que no solamente es con la ciudadanía, no solamente es con la comunidad, sino con las mismas campañas. Se preguntaría uno, ¿cómo así que una misma campaña necesita que le hagan pedagogía? No se supone que ellos que van a manejar los recursos públicos deben estar preparados y conocer al dedillo cómo se debe ejercer la democracia y este proceso democrático para que ellos sean elegidos en las elecciones, valga la redundancia. Claro, Andrés. De hecho, lo que nosotros estamos haciendo acá en términos de pedagogía no es enseñarle a los partidos, porque nosotros partimos de un principio y es que la pedagogía debe ser permanente, debe ser constante. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de hacer es generar en todos los actores del proceso sentido de pertenencia. Y esa digamos que es la finalidad del Consejo Nacional Electoral a través de los tribunales de garantías electorales. Por eso nosotros nos hemos dado a la tarea de abrir y participar en estos espacios, así como también en foros académicos y lugares en que se reúnan partidos, comunidades, grupos significativos, personas, para hacer esta labor, porque nunca consideramos que termina. O sea, esto tiene que hacerse permanentemente. Obviamente a los partidos se les exige y se espera a ellos que tengan responsabilidad, pero no está de más recordarles y hacerles hincapié, sobre todo en temas muy puntuales que a veces por manejo, por dificultad, por limitaciones logísticas, les queda difícil hacerlo. Entonces, hacemos pedagogía, es parte de nuestra misión y nos acompaña no solamente el equipo de trabajo de nosotros del Tribunal de Garantía, sino que también la registraduría, del cual recibimos mucho apoyo, ya que en cabeza de ellos el Estado delega esa responsabilidad de capacitar a todos los actores. Magistrado, yo voy a ser de abogada del diablo, conversé con muchísima gente antes de venir al programa y me decían, pero es que todos los políticos son corruptos. Yo sé, es una generalidad y no deberíamos decir eso, porque tenemos muchísimos líderes en este momento que están demostrando que las cosas no son así. Sin embargo, las personas me decían, pero ¿por qué? Si usted nos está diciendo, hay un trabajo tan juicioso, aparte de ustedes, seguimos teniendo tanta corrupción, vamos a la votación y pasan muchísimas cosas como fraudes. Entonces, ¿cómo es que ellos pueden ser corruptos o hacer cosas fraudes antes de empezar el proceso de votación? Bueno, mira, la pregunta es muy acorde a la actualidad, pues a los problemas que vivimos actualmente. Y la respuesta, entonces, yo te la enfocaría en este sentido, porque pues hablar de corrupción se nos tomaría pues todo el programa. Pero lo que nosotros queremos inculcarle a la ciudadanía es que somos los primeros responsables de que el proceso electoral se cumpla con transparencia, en equidad y con garantías. Por eso nosotros estamos diciéndole a las personas, apropiémonos del proceso electoral, porque nosotros somos los primeros que podemos llegar a denunciar situaciones que puedan poner en riesgo o que atenten contra este. ¿De qué manera? Como ciudadanos tenemos pues digamos el derecho a votar, pero ese mismo derecho conlleva a que tengamos unas obligaciones. Somos los primeros llamados a hacer denuncias en cuanto nosotros observemos o verifiquemos que se están dando situaciones que puedan constituirse en delito o que afecten gravemente el proceso electoral. Allí entonces es donde nosotros tenemos ese deber moral y no solamente moral, sino legal de denunciar. Denunciar que si están pagando para que la gente vote de alguna manera, si están constriñendo para que la gente vote de determinada manera, si definitivamente ha habido una indicación que no, pues digamos fraudulenta para que vote o están incitando a las personas para que se dirijan a otros lados a votar. Entonces mira que sin denuncia no hay cómo controlar la corrupción. Entonces si nosotros tenemos sentido de pertenencia y nos duele y sabemos la responsabilidad, más allá de lo que implica votar, que es el poder de elegir quién te representa. Entonces si lo ejercemos efectivamente vamos a empezar a dar soluciones a estos problemas de corrupción. Importantísimo eso, lo decimos muchísimo en Pariveleando con Voces, corresponsabilidad. Entonces ya saben el primer punto. Si ustedes están viendo que en sus barrios algo extraño está pasando con nuestros candidatos, empiecen a denunciar. Ya les vamos a dar más tarde las líneas telefónicas para que puedan denunciar estos casos. Ustedes son nuestros veedores. Estamos Pariveleando con Voces y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariveleando con Voces. Y seguimos Pariveleando con Voces. Y definitivamente hoy sí aplica Natalia ese con Voces, porque sin Voces no podemos ejercer la democracia. Hoy todos nos tenemos que montar aquí al hombro, montar al hombro esa responsabilidad. Y como lo mencionó, sí, ser corresponsables. Aquí nadie tiene mayor o menor responsabilidad. Todos vamos a hablar de unos conceptos, por ejemplo, de equidad. Nos quedó pendiente ahorita del segmento anterior, equidad, transparencia y garantías en el proceso electoral. Hoy Pariveleamos sobre pedagogía electoral. Entonces, Alejandro, retomemos esos conceptos que usted estaba mencionando ahorita, que nos daban como conclusión que todos somos corresponsables. ¿Cómo buscan ustedes precisamente que en los procesos se dé esa equidad, la transparencia y las garantías para que se dé el ejercicio de la democracia, ya principalmente este 27 de mayo? Bueno, mira, entonces empecemos básicamente con decir lo siguiente. Las entidades del Estado a cargo que participan del proceso electoral están siempre preocupados por demostrarle, y no solamente demostrar, sino generar confianza en la comunidad sobre los procesos que se adelantan. Entonces, uno de ellos, y el que nos convoca aquí, que es el proceso electoral, tiene que estar revestido principalmente de garantías. Garantías, entonces, para ello la registraduría, que es la encargada de montar la fiesta democrática de las elecciones, se encarga de hacer toda la logística, todo el dispositivo, digamos, tecnológico, la inscripción de jurados de votación, la elección de los jurados de votación, la disposición de los puntos de votación en todos los municipios de Colombia, los materiales necesarios para que la gente pueda acceder a ellos y poder ejercer su voto. Todo esto es dado a conocer, se hace de manera abierta, se explican los mecanismos, los tarjetones se presentan con anterioridad para que la comunidad los conozca y sepa ubicarlos. Se hacen los comités de seguimiento donde participan activamente, como lo mencionamos ahorita, todas las autoridades en las que permanentemente se están recibiendo quejas, observaciones, con eso se establecen los planes de mejoramiento, entonces, digamos que eso blinda de garantías el proceso. Entonces, digamos, desde la parte teórica, con ese trabajo se está dando garantías al proceso en términos de que no van a haber cosas que se hacen por debajo, ni espaldas a la gente, ni a los partidos políticos, ni a los candidatos. Cuando hablamos igualmente, entonces, de otro principio fundamental, que es la transparencia, es que ese proceso se hace de cara a la gente, de cara a la gente, permanentemente en contacto con la comunidad, se abren los espacios para las inscripciones de cédulas, para que las personas que tengan dificultades o hayan vivido por fuera del país o que no hayan ejercido nunca el voto o que quieran cambiarse de lugar de votación, entonces, puedan hacerlo. Se abren permanentemente líneas de contacto donde la gente puede llamar, hacer consultas y preguntar sobre el proceso electoral. Se participa en foros, en programas, para comunicarle a las personas qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se persigue, qué es lo que se intenciona. Entonces, eso es transparencia porque es hacerlo de cara a la gente. Y, digamos que dentro de esa transparencia hay una función de nosotros como entes de control que, digamos, que es la neutralidad. Nosotros debemos ser neutros frente al proceso, no podemos tomar partido, tenemos que atender de una u otra parte, independientemente de donde vengan las reclamaciones, los consejos, las situaciones que se presentan, las dificultades y resolverlas de igual manera para todos, para que todos tengan, entonces, esa sensación o esa percepción de que se está actuando de manera, digamos, neutral. Y, por último, la equidad, que es básicamente entregarle a todos la misma posibilidad, ya sea que esté en Medellín o en el municipio más apartado del departamento las mismas condiciones para que pueda ejercer su derecho al voto. Muy bien, yo les quiero hacer una invitación bien especial. Muchas personas dirán, ay, no, hoy en Parigüeleando están hablando de política, nos vamos a pasar, no, ustedes se quedan aquí con nosotros porque vamos a empezar a explicar qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos en el proceso. Ya el magistrado nos explicó qué es lo que pasa antes de cómo ellos se preparan para que todo sea correcto. Ahora, preparémonos nosotros como ciudadanos y entendamos qué debemos hacer. En este proceso, entonces, hay un antes de la votación, el día de la votación y después de la votación. Como ciudadanos, antes de la votación, ¿qué debemos hacer? Bueno, precisamente ese es el llamado. Capacitarse no solamente implica, digamos, saber quiénes son los candidatos y por quién voy a votar. Capacitarse para nosotros es en el estricto sentido de la palabra, en términos de proceso electoral, que sepamos cómo ejercer el derecho, cuáles son las obligaciones que también nosotros debemos observar para el ejercicio de ese derecho y qué estamos llamados a hacer como ciudadanos. Entonces, primero, obviamente hay un ejercicio que es guiado por los partidos políticos y en cabeza de los que aspiran a la presidencia en este caso, que son las elecciones que se avecinan, que tiene que ver con todo el contenido de los programas que ellos pretenden implementar que una vez sean elegidos. Obviamente, muchos nos movemos por ese sentimiento que nos generan los candidatos y otras veces nosotros nos movemos por lo que nos proponen y consideramos que es viable. Entonces, digamos que ese es el primer aspecto de la capacitación. O sea, a ser juiciosos y a revisar los programas. O sea, la invitación es esa, porque precisamente se le pide a los candidatos que sean responsables, que digan de qué manera piensan ellos gobernar para que todo el mundo tenga esa percepción de qué esperar de ese gobierno. Entonces, eso es fundamental. Puede ser un proceso democrático que las personas que aspiran a ejercer un cargo digan qué piensan, cómo piensan y qué quieren hacer cuando sean elegidos. Y yo creo que eso es lo primero. Luego, entonces, como yo voy a participar en un proceso donde mi opinión cuenta, donde mi voto vale, yo tengo que saber cuál es el poder que a mí me está entregando el Estado. Y no es una cosa menor. Digamos que el poder que a mí me entrega el Estado es el que decide cuál es el futuro mío de mis hijos y de mis nietos, de las personas que me rodean, en fin, de toda la comunidad. Entonces, yo no puedo decir, no, es que eso es algo menor. No, yo no salgo a votar, no, yo no voto por nadie porque no me interesa, no, es que hay que ejercer el voto responsablemente. Y para votar, entonces, no es solamente ir, depositar su voto e irse para la casa, porque en la jornada electoral pueden suceder muchas cosas que pueden poner en riesgo la democracia. Y eso es el deber, digamos, tanto moral como legal que tiene el ciudadano de denunciar y de observar y de comunicar. Por eso nosotros los invitamos a que nos capacitemos en ese sentido, porque ahorita hablamos de corrupción, que es uno de los tantos flagelos que tenemos en nuestra sociedad. pero también podemos hablar al mismo tiempo de ese sentimiento que nosotros a veces generamos en comunidad y es que si no me toca no me duele, pero no es así. Nosotros tenemos que saber que somos responsables y tenemos ese deber de denunciar, de evidenciar situaciones que se presenten, que son anómalas y que pueden ser perseguidas tanto administrativamente como penalmente o judicialmente y también entonces darlo a conocer a las autoridades competentes. El Tribunal de Garantías en ese sentido cumple esa función. Nosotros digamos que somos, recepcionamos quejas, recepcionamos denuncias, solicitudes y cuando son competencias del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal se resuelven y se contestan y cuando no se transmite a las autoridades competentes. Entonces, el deber de denunciar, de poner, digamos, en evidencia situaciones que atenten contra el proceso electoral son las que nosotros necesitamos que la ciudadanía entienda que tiene el deber de realizar dentro de la jornada electoral. Asimismo, como ciudadanos no solamente votamos, sino que participamos del proceso electoral como jurados de votación y como testigos de votación. Alejandro, usted ahorita, pues como estamos haciendo pedagogía en Parigueliando con vos, acorde con el deber de ustedes también con esas funciones que ustedes tienen. Mire que nos queda de pronto aquí un hilito suelto porque usted nos está hablando mucho desde el deber ser, ¿cierto? Desde el deber ser, de cómo debemos ser responsables, de cómo debemos prepararnos para estas elecciones. Estamos hablando en el momento previo a la votación, pues la preparación a la votación, conocer las campañas, conocer los programas de los candidatos, pero también nos había mencionado antes de este deber de hay unas obligaciones, obviamente esas obligaciones son inherentes a este deber, pero hay que hablarle así también fuerte a todos los televidentes, que es obligatorio antes de, en este proceso. Claro, lo que pasa es que tú sabes que todo derecho conlleva unas obligaciones y en este caso el voto o el sufragio tiene que, digamos que hay una norma que, que, que la, pues que regula el derecho al sufragio y es el Código Nacional Electoral. Allí se establecen obligaciones para los ciudadanos que actúan como testigos o que actúan como jurados, pero al mismo tiempo existen delitos penales que se tipifican para, digamos, penalizar acciones que se emprendan y que perjudiquen el proceso electoral. Se llaman delitos electorales, son 16 delitos electorales, no son poquitos. Son bastantes, pero podemos así como medio contar porque a veces no conocemos. Si de pronto nos preguntaron, yo no creo que tendríamos en la cabeza una lista de 16, entonces qué rico aprovechar esta oportunidad para mencionarlos por lo menos y por igualmente con vos. Mira, hay uno que es muy común y es el constreñimiento ilegal, pues para, o for, que en otras palabras es forzar a alguien para que vote de determinada manera. Ese delito no solamente lo pueden cometer digamos actores armados que es lo más común, lo pueden cometer también por decir algo los jurados de votación. Los jurados de votación en el caso cuando esconden tarjetones para la votación o no disponen del material, están haciendo un constreñimiento. Eso es más o menos un ejemplo de un delito electoral. Pero venga, yo me detengo en este un momentico porque a mí siempre me ha quedado como la duda, yo no entiendo cómo, o sea, usted le pueden decir antes, usted tiene que votar con arma en la mano por tal candidato, pero cuando usted llega a la urnita usted está solo, uno puede votar por el que quiera, entonces, ¿cómo es que ellos manipulan esa información? ¿Cómo es que saben que yo, Natalia Roldán, entré al cubículo y no voté por A sino por B? Porque es que eso no está firmado Natalia Roldán. No, pues a ver, ya en ese detalle tan pequeño, pues digamos, es muy difícil entrar, lo que sí es cierto es que por ejemplo los resultados de las elecciones son públicos y se pueden conocer inclusive una vez el jurado de votación termine de hacer el preconteo cuando se cierran las urnas es ampliamente conocido por todo el mundo porque es una información pública, entonces es, digamos que en esos casos cuando se construye cuando se construye ilegalmente mediante la fuerza entonces digamos que no es porque acompañan hasta la urna pues si vota la gente allá y ven de qué manera vota pero sí se puede determinar por la votación que hay en el puesto de votación, que en su mayoría tendería a ser en el sentido que se le obligó, eso es más o menos una forma de detectar eso, por eso también digamos abrir procesos penales para identificar o señalar digamos el cometimiento de una conducta de estas también es complicado porque mira que hay un fuero interno que definitivamente es difícil pues como de analizar que es el de cada persona pero muchas circunstancias alrededor que pueden sí guiarnos hacia la observancia de que se cometió un delito, ahí es donde entonces nosotros hacemos hincapié a la ciudadanía para que denuncie esas situaciones que sí son verificables. Muy bien, estamos parigüeleando con vos, estamos aprendiendo todo lo que necesitamos saber sobre el proceso electoral, queremos ser ciudadanos, no sólo en Medellín, en Colombia, en el mundo, estamos parigüeleando con vos, pero ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos parigüeleando con vos, hoy hacemos pedagogía electoral y en Parigüeleano, Natalia, y para eso nos acompaña el magistrado del Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral de Antioquia, Alejandro Dangondo. Alejandro, en el segmento anterior pues habíamos dicho que alcanzáramos a mencionar un poco de esos delitos electorales que generalmente uno escucha dos, tres, cuatro, pero el listado es un poquito más amplio, ya sabemos que no tenemos pues aquí la oportunidad de desglosarlos todos, pero por lo menos como que le refresquemos la memoria a esos televidentes para que seamos más conscientes de lo que debemos denunciar. Bueno, bueno, entonces mira, vamos a hacer lo siguiente, porque como el tema de delitos es digamos tan extenso, entonces vamos a mencionar los delitos que son los más comunes, ¿cierto? Y también porque sería bueno hacer un énfasis en uno de ellos que es la transhumancia, que significa que yo vivo en un lugar pero inscribo mi cédula en otro lugar para que cuente el voto mío allá en ese municipio, entonces ese es un delito electoral, transhumancia significa que yo hago mi inscripción de cédula en un municipio donde no vivo, donde no tengo pues digamos ningún arraigo ni laboral ni familiar ni nada, sino que simplemente por favorecer una intención política voy inscribo mi cédula allá. Eso no es digamos un detalle menor porque en muchas regiones del país sucede esto, se dice pues de manera jocosa muchas veces aunque no lo es que llegan buses con personas a votar a un punto de votación y eso digamos es un delito. La gente ingenuamente de pronto a veces es por ofrendas que se le hacen de que si usted vota aquí le vamos a pagar una plata o va a tener un puesto o va a tener un almuerzo o un mercado entonces van inscriben su cédula y votan y eso es delito. Entonces cuando hablamos de que se vende el voto estamos hablando de que en la mayoría de los casos se hace de esa manera. Van inscriben la cédula en otro municipio diferente a donde tengan su arraigo ya sea habitacional o de trabajo y votan allí. Eso se llama transhumancia y es un delito que por lo menos para estas elecciones de presidencia no tiene implicaciones penales porque como es una circunscripción nacional entonces no se perseguiría a las personas que lo hicieran. Sin embargo es delicado y lo hemos observado en algunos municipios del departamento que esta situación sucedió. cuando se abrió el periodo para la inscripción de cédulas hubo comentarios o nos llegaron observaciones de diferentes municipios donde se hacía esa actividad de llevar personas que viven en un lugar a registrar la cédula en otro para que allí voten. Es algo sobre lo que ya tenemos que tomar medidas porque más adelante cuando sean elecciones de alcaldes y gobernadores asambleas y consejos pues va va a generar inconvenientes. otro otro de los delitos pues que fundamentalmente suceden es el financiamiento ilegal de las campañas la procedencia de los recursos es un delito o sea es difícil de evidenciarlo no es fácil denunciarlo pero eso es un delito que tenemos que tratar de atacar de perseguir de señalar otro de los delitos es el gasto indebido en publicidad de las campañas políticas esos gastos están regulados como lo mencioné al inicio del programa tanto por normas nacionales como por normas municipales y las campañas deben acogerse a ellos entonces no solamente en el número de digamos de avisos publicitarios que yo saque sino cómo manejar esa información porque la información tiene que ser clara tiene que ser dirigida a fomentar lo que ellos promueven y no hacer digamos campañas sucias o que hablen mal de otros candidatos o que desinformen a la comunidad porque eso también pues digamos se consideran delitos y así hasta el 2010 y hasta el 2015 habían 11 delitos electorales y hoy son 16 delitos electorales han aumentado eso significa que han surgido nuevas modalidades que afectan el proceso electoral y que pues entonces tenemos que estar muy pendientes de solucionarlos pero entonces en estos días alguien en un medio informativo decía reciba el tamal reciba el almuerzo reciba la platica pero vote por el que quiera nosotros aquí le estamos diciendo no reciba nada es que por el voto no tenemos que recibir nada es nuestro derecho y nuestro deber y tenemos que votar simplemente a conciencia por el candidato que de verdad pensamos que nos va a ayudar al país a veces entonces el que nos está dando ese almuerzo o esa platica ya es corrupto que es lo que va lo que va a hacer con nuestro país reflexionemos un poquito sobre este proceso y sobre lo que estamos viviendo en Colombia bueno ahora sí entonces otra parte muy importante es las personas que son llamadas a ser testigos ¿cómo se deben preparar? si no importantísimo los testigos electorales en esa digamos actividad que le compete a los partidos de direccionar a las personas de guiarlas de generar consensos ellos los partidos tienen el derecho de en cada mesa de votación tener un testigo electoral deben inscribirlo la inscripción se hace ante el consejo nacional electoral y la acreditación la hace la registraduría nacional del estado civil ese proceso es un proceso fácil pero tiene que ser organizado entonces allí es donde nosotros llamamos a los partidos políticos para que hagan un trabajo juicioso ordenado con directriz donde ellos hagan esa inscripción de testigos asignen un testigo por cada mesa de votación si no tienen esa logística puede ser que un testigo en un punto de votación pueda ejercer las funciones sobre varias mesas hasta 10 mesas y es un derecho que tienen todos los partidos políticos nosotros hacemos el llamado a que hagan uso de ese derecho porque esa es parte de la veeduría que deben hacer los ciudadanos al proceso electoral entonces nosotros lo ponemos hacemos un ejemplo y lo ponemos en esta perspectiva si yo tengo una o sea si yo soy responsable de hacer una actividad y esa actividad puede ser sujeta de verificación mi comportamiento no va a ser el mismo cuando estoy solo a cuando alguien me está observando o me está acompañando yo me cohibo de hacer cosas debidas o no indebidas o por lo menos revisar juiciosamente qué es lo que estoy haciendo cuando estoy acompañado porque cuando estoy solo solamente es digamos mi fuero interno el que me dictaría qué acciones realizar mientras que cuando estoy en presencia de otra persona que está verificando lo que yo hago pues es más difícil que se cometan por lo menos pongámoslo en el sentido de que se parte la buena fe de que se cometan errores por lo menos de revisar las actuaciones que se hacen entonces esta práctica que ahora ha cogido mucha fuerza y que los partidos están digamos tratando de cubrir con su logística para que se pueda digamos determinar por cada punto de votación o pues en el mejor de los casos por cada mesa de votación una persona que observe el proceso pues digamos garantiza en lo que hablamos ahorita de que haya igualdad en términos de que estamos todos con los mecanismos y los instrumentos para verificar y obviamente la transparencia Alejandro y aprovechemos porque insistimos mucho en este proceso de pedagogía electoral pues también es dejar esa claridad en la diferencia que no esté esa delgada línea por ahí como un poquito embolatada una cosa son los testigos y otra son los jurados pero como nosotros también estamos haciendo una veduría cuando vamos a votar entonces que tenemos que percibir nosotros o de que tenemos que estar pendiente entre esa relación o la interacción que puede o no puede haber entre los testigos y los jurados en las mesas de votación claro claro es importantísimo los testigos los testigos de votación tienen unas funciones específicas y básicamente consisten en verificar el cumplimiento de todo lo que le le rodea al proceso electoral entonces ellos pueden estar en los puntos de votación desde las 7 de la mañana desde que se abren los puntos de votación allí verifican que la documentación esté sin llenarse que estén las bolsas selladas que estén las urnas vacías que estén dispuestos todos los digamos todo el despliegue logístico en cuanto a materiales que se esté que esté instaurada la mesa de justicia en cada punto de votación y una vez terminada la jornada electoral ellos tienen la potestad con sus teléfonos celulares con cámaras con video de registrar y grabar el proceso de escrutinios a mesa pues a boca de mesa pues que se llama el preconteo inicial donde se diligencian unos formularios a los cuales ellos también pueden tener acceso inclusive tomándole fotos o videos para remitir la información a los partidos políticos digamos que ese es el primer control al proceso electoral es diferente la actividad que ejerce el testigo a la que ejerce el jurado de votación obviamente primero pues porque el testigo es un acompañante y un veedor del proceso y el jurado de votación es la persona que está encargada a poner en funcionamiento todo el despliegue de la jornada electoral Alejandro pero venga es que aquí también es muy importante como dejar en claro esas dinámicas si uno por ejemplo cuántos testigos y cuántos jurados debemos encontrar porque ahí ya vemos una anomalía qué tal que lleguemos yo normalmente veo como 5 o 6 qué tal que me encuentre con 15 ya ahí estoy viendo que hay algo malo o no y si por ejemplo el testigo le puede hablar a los jurados le puede decir vea cuida con esos tarjetones muévalos para allá trágalos para acá son de pronto unas cosas muy simples que uno no tendría en cuenta además que están identificados uno no tiene esa claridad de cuál es el jurado y cuál sería el testigo a mí me dijeron muy queridos venga yo le ayudo a meter el voto y yo no tranquilo yo lo meto entonces esos detalles a veces en el momento uno ve la gente muy querida es como cuando uno va al cajero no se puede dejar ayudar ¿sí o no? mira de hecho la ayuda es permitida porque hay situaciones especiales que requieren que las personas al momento de sufragar pues necesiten ayuda por ejemplo las personas que tienen limitaciones visuales o de movilidad o cuando son digamos personas que que pues digamos por su condición que tengan alguna discapacidad física o mental necesiten acompañamiento entonces se les acompaña inclusive hasta el cúbico es más pueden estar ahí en el momento en que en que voten por ejemplo hemos tenido casos como los votos no tienen el sistema braille pues muchas veces ellos tienen un mecanismo para seleccionar que es con los dedos y se permite inclusive que se le pues se le ubiquen los dedos dentro del tarjetón para que haga pues su ejercicio de elección digamos que ese tema no es tan digamos tan relevante pero sí tenemos que tener claro que cuando tú llegas a la mesa de votación encuentras seis testigos perdón seis jurados de votación seis jurados de votación en la mayoría de las mesas se pretende que sea seis jurados de votación hay algunos jurados que no asisten y ahorita hablaremos de eso pues que eso tiene unas consecuencias pues ya para los jurados como tal el testigo puede acompañar no sentado junto con el jurado pero puede acompañar durante la jornada electoral estar observando pues cómo desempeñan su actividad los jurados cuando él ve o verifica que hay alguna situación que no le parece que le parece extraña digamos él no puede hacer esa recomendación porque pues para eso se establece una mesa de justicia donde hay personas de la fiscalía de la procuraduría de la personería que se encarga de hacer esos llamados de atención entonces sí es importante que el testigo esté ahí no solamente puedes encontrar un testigo de un solo partido cada partido tiene autorizado un testigo por mesa por lo menos partido o alianza que se presente pues con candidato para las elecciones entonces tú sí vas a ver en algunas mesas o en algunos puntos de votación que son muy sensibles por su alto caudal electoral que en las mesas vas a encontrar muchas personas pero no en las mesas sentadas como tal sino que en la mesa y alrededor de la mesa eso no puede en ningún momento entorpecer la movilidad dentro del punto de votación de eso deben estar muy pendientes las personas de la registraduría que están a cargo del punto de votación ¿cierto? pero ese llamado a denunciar esas situaciones no está solamente en cabeza de los testigos de votación está también en cabeza de toda la ciudadanía es decir si yo verifico o constato o observo que hay una situación que esté perjudicando el normal desarrollo de la jornada electoral yo puedo dirigirme a la mesa de justicia o puedo hacer las denuncias a través de algunas entidades no gubernamentales como son la MOE o como son las redes de veedurías que actúan como observadores dentro del proceso electoral para que ellos al mismo tiempo hagan la denuncia a las autoridades competentes Alejandro vamos a ir a un corte de mensajes institucionales les propongo que nos explique muy bien a dónde tenemos que llamar en ese momento porque es que uno llega a la casa y ya se le olvidó ya llega a hacer el almuerzo se le olvidó que tenía que denunciar entonces en ese momento a dónde debo llamar o a dónde me debo dirigir en el mismo lugar de votación estamos parigüeleando con vos y estamos hablando de pedagogía electoral ya volvemos y seguimos parigüeleando con vos y hoy parigüeleamos sobre pedagogía en las elecciones cómo debemos ejercer ese derecho y ese deber ciudadano Natalia hemos sido muy reiterativos no solamente el derecho sino los deberes las responsabilidades que tenemos y ser corresponsables Alejandro usted ahorita en el segmento anterior pues nos había planteado la posibilidad de si vemos algunas irregularidades si las cosas no están como deben ser en el momento en el proceso de la votación nosotros como ciudadanos también tenemos ese deber y el derecho de denunciarlo a dónde lo podemos denunciar y hacerlo en caliente porque como decía Natalia ya entre otras nos dimos cuenta que usted vota por la mañana Natalia porque dijo que iba a hacer el almuerzo pero entonces tempranito 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 pero entonces cómo lo hacemos inmediatamente porque uno llega a la casa y se le olvida cuándo y dónde lo debe hacer bueno inmediatamente la primera instancia es en cada punto de votación se establece la la primera autoridad que es la mesa de justicia allí participan representantes de diferentes instituciones del estado como la fiscalía la personería la defensoría del pueblo y la procuraduría ante ellos se hace la denuncia inicialmente si es de pronto una conducta o una acción que ya esté tipificada dentro de los delitos electorales pues entonces habrá que acudir a la fiscalía para hacer la denuncia pero qué miedo por ejemplo hacer la denuncia si de pronto es en una zona pues que sea bien difícil que haya de pronto guerrilla y paramilitares y entonces lo estén a uno vigilando cuál sería entonces la otra opción porque hay muchos ciudadanos que están diciendo no qué miedo yo no haría eso pues mira lo que pasa es que cuando tú denuncias la autoridad debe tener la capacidad de proteger la persona que está haciendo la denuncia entonces yo digamos que el miedo obviamente siempre es una de las barreras que impiden que se hagan las denuncias pero pues si queremos combatir la corrupción si queremos combatir este tipo de delitos tenemos que romper la barrera del miedo y confiar en las instituciones y denunciar la invitación es esa puede que no sea un proceso fácil determinarlo puede que no sea fácil tampoco pero puedes acudir inmediatamente a la mesa de justicia en el caso de que sean delitos más graves puedes acudir inmediatamente a la fiscalía pero también hay observadores que son distintos a los que actúan como testigos o jurados de votación que también tienen esa posibilidad de generar alarmas alertas y remitirlas a las autoridades competentes entonces hemos visto en las últimas elecciones en Colombia que ha habido organizaciones o movimientos muy activos en el proceso electoral que se han dado a la tarea de generar estas alarmas estas alertas de denunciar y hay que hacer un reconocimiento muy importante a ellos además no es que actúen por cuenta propia porque están acreditados por el Consejo Nacional Electoral como cuáles el más conocido es la MOE que es el movimiento de observación electoral ellos tienen una un equipo una digamos una red de trabajo muy bien conformada hacen presencia en casi todos los puntos de votación del país nos entregan a nosotros como autoridad electoral información verídica certera y precisa sobre situaciones que se están presentando en diferentes puntos regiones departamentos y con eso nosotros hacemos la remisión a las autoridades competentes para que tomen digamos acción inmediata entonces si usted en el punto de votación encuentra un observador de la MOE o de una de las redes de veedurías que también estén acreditadas para observar ese día de las elecciones también a ellos les puede hacer si no quiere por ejemplo hacer la denuncia ante la fiscalía o ante la mesa de justicia entonces hacerle la observación a ellos o guiarlos para que ellos observen la situación y así ellos lo puedan entonces denunciar Alejandro así muy rápidamente le cuento que ya ahora sí cuando nos puede la musiquita es que nos vamos a ir ya a despedirnos en Paraguay leando con vos entonces de una vez aprovechemos para decir cuáles son esos correos donde también se puede denunciar una línea telefónica y que deje su reflexión final algo muy cortico muy cortico que nos debe quedar sobre pedagogía ciudadana sobre esa pedagogía electoral que ustedes realizan y que nosotros debemos ejercer cuando vamos a votar bueno la invitación estamos abiertos y con capacidad de responder a todas esas inquietudes a través de los correos electrónicos pqrs cnantioquia2018 arroba gmail.com ese es el correo del tribunal de garantías y vigilancia electoral de Antioquia tenemos una línea celular abierta que funciona en digamos de lunes a viernes en horario de oficina que es el 312 834 67 12 allí también pueden llamarnos y remitirnos sus inquietudes y nos pueden ubicar en el tercer piso de la gobernación de Antioquia oficina 310 donde está pues permanentemente sesionando el tribunal de garantías hasta el 6 de agosto magistrado Alejandro Dangón muchísimas gracias por pariwelear con nosotros a todos ustedes muchísimas gracias por estar viendo Pariweleando con vos les deseamos un feliz fin de semana recuerden en el canal parque tenemos el domingo mercados campesinos y el lunes las personas que no vieron este programa y quieren aprender de pedagogía electoral nos pueden ver a las 10 de la mañana quédense con nosotros con Telemedellín siempre con vos chau chau